vamos por aquí en el pescador estamos en un trancón re bravo cuando va en heladito hola qué pasó vamos para ver el trancón a marca que está ya josté marica no voy a ganar el almuerzo no está preocupado por el almuerzo como lo ven? gente del youtube hay ganar el almuerzo gente del youtube como lo ven? no hay otro carro? le� a la cena pegándole la cena a la zona bueno gente ! aquí estamos descendiendo al famoso cañón de Juanambú ¿Qué recomendación le das a los camioneros de ver en ahí? La recomendación que les puedo dar es Que siempre caiga una pendiente Estamos hablando de una pendiente larga Amarrarse desde la loma Desde que apenas vamos a empezar a descender Ahí en qué camionero estás bajando En ese momento Cell sintió el verdadero teto Chimbra de camionero Dejen su like y comenten ¿Qué les parece este camionero? ¿Con qué licencia anda? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? No, no, no Por la licencia de Dios A ver, ¿en qué cambio va entonces? Que voy en quinta Pero la verdad no es normal Creo que es quinta que sencilla Doble como eso No, no, quinta con el mono arriba y listo Uy, mire, mire, mire Exponen a muchos peligros Dios nos proteja A todos los conductores Muy buenos días gente Apenas hemos dormido Una hora y media Creo que la cara de cansancio Se nota Son las 6 y 44 de la mañana Estamos continuando ¿Cómo la vida, Ernei? ¿Duro? ¿Duro? Arrasco, arrasco Vamos a pegar un bañito Y seguir el camino Ahorita nos vamos a pegar un bañito Y continuar Porque dicen que vamos tarde El famoso viaje de mercado Bueno mi gente Después de habernos pegado ya un bañito Y habernos analizado Ya estamos nuevamente En ruta nacional Como ahí va Ya otro look, ¿no, Ernei? Claro Aquí ya estamos Chati for life, baby Bueno gente de YouTube Llevamos Tres horas Aquí en En el paro Bueno gente Llevamos aproximadamente Ocho horas Y media En este trancón Que han hecho Los indígenas Aquí en la ciudad Guatapé Aquí en Corregimiento del Pescador Yo soy Azkabuc Ay Pucha, ya no hay ni pa' comer ¿Cansado? Mamado ¿Aburrido? ¿Y la comida? Ah, la puta comida No, si no hay Dónde comer ahorita La vida de los camioneros Así es No se sabe dónde Toca parar a comer Dónde toca parar a A dormir Yo no sé Ni dónde dormir Esta noche Pero dónde sé Soñar contigo Vaya amor La marihuana Vean lo que hace La marihuana Miren, esto es más peligroso Ya, 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 ya Ay, Dios mío Querido Padre Muestro que está Lo que hiciste Pite, pite ¿Y previsemos? Ya Bueno gente no pude grabar Pero fueron una caminata larga Hasta conseguir Este arroz con huevito Eso es lo que pasamos día a día los camioneros No pude grabar fue por El tema de que la gente se enojaba y eso Pero acabé de llegar a Así es como Es la vida de los camioneros Sufridita Caminando por allá como 2 kilómetros Bueno y desde las 10 de la mañana Esperando son las Son las 7 y 55 de la noche Y apenas nos dan vida Desde las 10 de la mañana Esa es la vida que Me toca a uno de camioneros Estamos en pescador Eres Música Música Gracias por ver el video.